Hoy vamos a hacer sopa de tortilla con pollo, yo voy a agregar media pechuga grande a hervir, le voy a agregar sal y una hojita de laurel, lo voy a poner a hervir hasta que se cueste, lo vamos a sacar y vamos a reservar el caldo. En un sartén con poquito aceite le vamos a agregar un cuarto de cebolla y dos jitomates partidos pequeñitos y le voy a agregar dos chiles guajillo y una tortilla cortada así como en seis pedazos, lo vamos a dejar que se dore poquito. También le voy a agregar un diente de ajo grande y poquito comino, lo vamos a batir poquito para que se dore y le voy a agregar una taza de caldo del pollo, la que teníamos reservada, lo vamos a dejar unos cuatro minutos nada más hasta que se hierva, se hidrate bien el chile guajillo o usted le puede poner el chile que usted quiera. De ahí lo vamos a pasar a licuadora con una cucharada de no tomate, lo licuamos y lo agregamos al caldo del pollo y mientras tanto yo aquí partí cuatro tortillas en rajitas que queden así ligeritas, bien delgaditas para después pasarlas a dorar en un sartén de poquito para que se doren bien. Ya que estén doradas, la sacamos y hasta que acabemos con todo el proceso, depende de las tortillas que usted quiera. Ya fría la pechuga, la desmenuzamos y se la agregamos al caldo, lo dejamos servir unos cuatro minutos y de ahí lo vamos a poner en un plato. Le agregamos el caldito y aquí le voy a agregar los chips que habíamos dorado, eso ya depende al gusto de cada quien. Yo le acompañé con queso, aguacate, crema y salsa macha, pero usted le puede agregar lo que usted más prefiera.